A vuestros puestos Hoy es un día grande para el atletismo aquí en la ciudad de Alcalá de Henares. En primer lugar se ha celebrado la media maratón Cervantina, también han corrido los más pequeños por las calles de nuestro casco histórico y después La, Legua, Quijote y Dulcinea. ¡Vamos, que lo consigue, venga, vamos! Un pequeño esfuerzo, venga. Bueno, pues muy atentos y que vamos a ir desplazándonos todos los atletas participantes de las carreras. ¡Gracias! ¡Gracias! Arco igual que la media arco naranja que tenemos colocado en la calle mayor con la planta trevantes. ¡Gracias! 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 Y como veis las calles han estado repletas de gente corriendo de todas las edades disfrutando de nuestro patrimonio y bueno, hoy hemos demostrado también que Alcalá es deporte. ¡Gracias! Gracias.